¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Estamos aquí en el jueguito y hoy os traigo una evolución súper nueva. El Dr. T, lo podemos ya evolucionar, despliega un mega cangrejo modelo 3. No sé realmente cuánto más daño hace este cangrejito, no sé si se puede... No, esto no, perdón. No sé si se puede... ¡Joé! En la tienda no. Dr. T, no sé cuánto daño más hace el... o es que tiene más vida. ¿Se puede ver? Despliega o mejor a un mega cangrejo con 10 tal, pero no sé cuánto... ¿Cuáles son las estadísticas? La verdad. Pero bueno, tenemos ya el Dr. T en tercera evolución, así que vamos a ver si podemos jugar una partidita con él. No aparece en este, pero vamos a ir jugando una partidita nosotros y quería enseñaros que puede evolucionarlo. Y si podemos conseguir un par de tortitas más y mantenernos en el top 1000 de España, pues mejor. Venga, empecemos. Ahí está, conseguimos un arbolito. Un rayito, pues vamos a tirarlo ya que tenemos ahí el tronco. Así farmeamos un poco más rápido. Venga, por aquí. Y coge... Vale, chica tanque. Vamos a buscar ya el tanque. Pasando por aquí. Me voy a llevar al primo. Ahí estamos. Vamos a buscar el tanque, que en estos mapas me cuesta una barbaridad. Mira, lo estoy viendo ahí arriba a la izquierda. Hay que pasar por donde el peca. No, no hay que pasar por donde el peca. Se consigue desde este lado. Una tortita más. Y mira, aquí también esto. Nos está dando ahí la torreta, pero bueno, me preocupa poco esa torreta. Y ahí estamos. Conseguimos otro primo. Venga. Y nos cargamos esto, que nos da poquitas monedas. Pensé que daba algo más, por eso me estaba entreteniendo ahí. Los primos entretienen. Vale, conseguimos ahí. Necesito... Necesito cofre. Vale. Hay alguien enfrentándose al peca. Vamos a coger... Cofrecito. Ahí estamos. Y... Rey Royal. Vamos a... Se puede... No se rompen estos, eh. Estos arbolitos no se rompen con bomba. Lo hice por coger el hechizo. Mira, pude haber cogido... A nuestro querido amigo el... El mago. Pude haber cogido el mago. Uh, que bien. Gratis. Vamos a fusionar al primo. Así nos sale un poquito más barato. Y cogemos ya otro cofre. Vamos a ver... Sally. Por razones obvias. Tortita. Porque estamos en el evento las tortitas y quiero abrir cofres. No sé cuántas... No me he fijado cuántas llevo. No, cuántas me faltan. Creo que me faltan unas 20 para el siguiente cofre. Vamos a tirar esto aquí. Y... Vamos a coger cofre. Tortita. Se gana... Se gana... Vamos a coger chica tanque. Venga. Pero el tanque está fuera. Vamos a abrir esto. Se gana con gemas. Así que vamos a coger esto. Y... No sé si echarme el hechizo, eh. Vamos aquí. Se gana con gemas. Vamos a estos. Chica tanque fusionada. Ya que tengo el tanque. Me viene genial. Y este nos lo cargamos medianamente rápido. Y... Se gana con gemas. Así que vamos a coger a la bandida. Que nos va... Proveendo de buenas cosas. Y... Voy a coger a Sally. Pequita. Y... Sabueso. Vamos a aguantar aquí bien. Abrimos cofre. Rey bárbaro. Ya que tengo al primo y tal. Me viene muy bien. Vale. No vamos... Bien del todo. Pero tampoco vamos mal. Vamos a ver. Venga. Royal King. Me tiro esto. Tiro esto. Y cañón. Vamos a abrir este. Cojo esto. Estas gemitas me vienen bien. Estamos todo el mundo a lo mismo. No, 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 no. Me quiero largar. Cuarto. Mierda. Nada. Quinto. Dos gemitas. No me sirven para nada. Pero bueno. Quedamos quintos. La he pifiao ahí al final por querer coger las gemas del centro. Quizás no debería haberlo hecho. Pero bueno. Pude haber arañao yo creo que un cuarto puesto. Tranquilamente si no me llego a meter ahí. Porque me mataron a alguien. A un personaje. Y eso no mora. Greg. Y lo podemos aquí evolucionar. Y vamos a darle otra partida. Mira, me faltan 20. Pues vamos a coger... Para abrir un cofrecito más. Ya que me lo puedo permitir. Porque tengo 500.000 de oro. Vamos a abrir. Me puede tocar minerito. 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 Vamos. Minerito. Y evolución de Dr. T. Yo creo que debería dejar el vídeo por aquí. Y vamos a abrir. Vamos a abrir. Porque me pueden tocar ya más mineritos para evolucionarlo. Vamos a ver. ¿Quién me toca? Bueno, vea. Cogemos esto. Orito. Más tiquecitos. Martillitos. 3.000 más de oro. Multiplicador. Otro cofrecito especial. ¿Qué me toca? Bueno, me toca anitas. Se pone duro el minero. Y 2.000 de oro. Vale, estamos en el nivel 23 de 30. No vamos mal. Lo bueno que tienen las piñatas ahora es que nos darán tiquecitos de estos de comprar skins. Y podremos. Vamos a darle a abrir cofrecito especial. Súper grande. Unas 10. Unas 8. Y vamos allá. Podremos subir aquí cositas, ¿no? Podemos subir a Anita. Podemos subir a Bea. Y tenemos aquí al minerita. A ver cuánto pega. Bueno, 130. No es mucho, pero bueno. Escava y ataca. Ataca tras usar el turbo lo suficiente. Vale. Bueno. Y nadie más, ¿no? Nada más puedo. Ya tengo 34 de 34 personajes. Tenemos un multiplicador. Así que vamos a darle una última partidita del vídeo. Que creo que va muy bien. Ya no tengo que gastarme orito en ofertas. Claramente voy a seguir jugando. Sobre todo también por tratar de conservar el top 1000. Pero estoy de vacaciones. No puedo grabar tanto. Cuando grabo, grabo muchos vídeos del tirón. O bueno. Intento grabar muchos vídeos del tirón. Me cago en la mar. Quiero no vengas a por mí. Porque voy a conseguir aquí el tanque. Y te voy a fulminar, amigo. Vale. Abrimos esto. He cogido... He cogido ya 3 o 4 tortitas, ¿no? No me he fijado si sale el indicador. Como normalmente sale de lo de las piñatas y demás. Cuando cojo esto. Vamos a coger esta tortita. Sí, sale arriba. Tengo 5. Mago de Oz. Yo creo que este es un poco bot. Esto es un poco bot. Efectivamente es un poco bot. Mago de Oz. No me... ¿Coges otro personaje? Tío, quiero matarte. No estoy jugando nada bien. No debería haber hecho estos movimientos. La verdad. Y aquí vamos a coger esto. Jesse me viene muy bien por razones mega obvias. Uf. Un Greg para farmear ahora al principio no me hubiese venido nada mal. La verdad. No os lo voy a negar. Vamos a coger aquí. Vamos a plantar nuestras cositas. Bueno, vamos a dejar de perseguir. Ya he perseguido uno. Ya es suficiente, creo yo. ¡Ruca! ¡Polla con peluca! Me van a matar. Mira, pues esto también es un botardo. ¡No, no, no! ¡Te escapes, Ruca! Vale. No lo iba a perseguir, pero me lo pone tan sencillo que no me viene nada mal. Mira, tenemos aquí esto. Cogimos también orito. Otra chica tanque. A ver, me hubiese venido muy bien. La verdad. Coger otra... Otra... Coger una bandida. La verdad. Pero bueno. Vamos a tirarnos esto. Hay aquí unos cuantos a los que puedo fastidiar. Cogemos esto. Y cogemos bastante orito y cositas. Tengo ya aquí otro hechizo. De furia. Me viene bastante bien. Fusionamos esto. Vamos a tirarnos esto. Y vamos a tirar... No me saltes a mí. ¿Por qué me tienes que saltar a mí? Pues voy a coger otra chica tanque, tío. Me gusta mucho. Me parece muy buena tropa. Jaque. Mate. Vamos a coger otra chica tanque. ¿Qué queréis que os diga? Me renta. Y tengo aquí ya... Esto. Tres chicas tanque. Pueden... Pueden venir muy bien. Vamos a apoyarnos con... Con el rey royal. Es que me renta mucho esto. Quizá hubiese sido mejor la reina arquera por lo que llevo. Pues seguramente. Mirad todo lo que tengo aquí. Han fundido ahí a alguien. Y se escapó por las raizas. Voy a coger bruja. Por razones obvias. Vamos a tirar esto aquí. Y vamos a quitarle... El hack este. Le tocamos. Cogemos el primer puesto. Quedan 10 segundos. Vamos. 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 Nos vienen muy bien estas 10 copitas para el top mundial. Vamos a coger reina arquera. Y creo que primer puesto. ¿Viría primer puesto? Mira que al principio perseguía a ese tal y decía... No voy del todo bien. He matado a dos. Me ha venido bien matar a esos dos. Sobre todo a Ruka que fue perseguirle nada. Conseguimos buena racha. Y aún encima creo que tenemos... Duplicador. ¿No? ¡Uy! ¡Y de épico! ¡Y de épico! Vamos allá. Doctor T por dos. Mira. Aún encima podemos subirlo más. Conseguimos 14. Nos viene de Locatis. Subimos esto. Conseguimos más emojis que no le interesan a ni Peter. Pues mira. ¡Uno! ¿Nos da uno? Pero vaya timo, ¿no? Bueno, bueno. 991 de España. Claramente de España. No vamos a hacer del mundo. Y tenemos al número 6 de España como amigo. Así que nunca vamos a ser los líderes. Pero bueno. Está ahí Khan. Está tal. Con mil y pico copitas. Bastante bien. Ya tengo unos cuantos amigos. Ya sabéis que podéis agregarme. Estoy aceptando ahora mismo a todo el mundo. No sé si hay límite de gente. 56. Llevo... Bueno. 58 amigos. No está nada mal. Os dejo en mi Twitter. Podéis seguirme en mi Twitter. Y... Vamos ahí. A ver. No quiere. No quiere. Ahí está. Podéis seguirme como amigo. Podéis en mi Twitter. Ver todo lo que publico. Intento estar activo. Sí que es cierto que me cuesta un poquito. Pero bueno. Chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que me dejéis un buen like. Os suscribáis. Y una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el próximo vídeo. Dejadme un like.